Es el resultado de los últimos meses, de lo que se había hablado ya incluso con el anterior equipo de gobierno, es el resultado de la situación que tiene el juzgado Abel Barca y que ya tiempo atrás se habían demandado cambios y soluciones a sus problemas y es un resultado que, dentro de la provisionalidad que supone, es una mejora clara. Y además está claro que desde el Ayuntamiento se consigue que va a interés el juzgado en Barca, se sigue excediendo el juzgado en Barca y el juzgado mejora las instalaciones que tiene para una mejor atención y para los mejores servicios que presta. Por lo tanto, se va a trasladar, ya habíamos hablado con la Dirección de Justicia, con el Consejero, con el Director de Justicia, en los últimos meses habíamos mantido contactos para valorar todas las opciones y todas las posibilidades que desde la Dirección de Justicia se ponían en la mesa y definitivamente la Dirección de Justicia acuerda que la ubicación, dentro de esa provisionalidad que decimos, sea en Villar, en los edificios que actualmente están ocupando las oficinas municipales y que esperamos que en junio se vuelva a trasladar a su origen, a la vía, al edificio matriz, al edificio principal y que de día había que aceptar las oficinas para que, desde la Dirección de Justicia, se transmite todo lo que tenga que tramitarse para poner la operativa para el juzgado. Lógicamente, la decisión final de esas decisiones ha tomado la Dirección de Justicia, que maneja con todos los datos, como decimos, espacios, situaciones afines y sobre todo realmente las urgencias que determina la propia situación que tiene el juzgado actualmente, que demasiado poco espacio, barreras arquitectónicas, mucho papeleo, mucho expediente, dificultades en sí que hacen que desde hace años se lleven desbarajando esas acciones. Desde recordamos los antecedentes, diferentes posibilidades de ocupación, lógicamente un edificio de nueva planta, que es lo que se pensaba, hoy en día las inversiones están para eso, sin descartar que en el futuro se pueda hacer un juzgado nuevo, lógicamente ahora lo que hace es solicitar problemas de...